Una de las preguntas que más recibo es, ¿por qué no consigo oír la voz de Dios? Y en el programa de hoy vamos a responder el por qué esto acontece. Pero antes, no te olvides de suscribirte a este canal para recibir mensajes de fe que te van a fortalecer. Y el pan oeste de hoy está en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35. Dice así, Para que puedas entender, déjame darte un ejemplo. ¿Ya te ha sucedido que conversabas con una persona y claramente esta persona no te prestaba atención? Y le preguntaste, ¿oíste lo que yo te hablé? Y esta persona, apenas para no quedar mal, te respondió, yo te escuché. Pero cuando le preguntaste, ¿qué te he dicho? Esta persona no supo responderte, porque en realidad esta persona no te escuchó. Esta persona tenía oídos, pero porque no te prestaba atención, esta persona no te oyó. Por eso el Señor Jesús siempre decía, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque para que la persona pueda escuchar la voz de Dios, esta persona tiene que prestar atención. Toda relación requiere tiempo y atención. Cuando hago consejería de parejas, la queja más común que recibo es, mi pareja no me presta atención. Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Dios no es una religión. Tener a Dios es una relación. Y como cualquier relación, debemos dedicar tiempo y debemos dedicar nuestra atención. El mal sabe que no puede callar la voz de Dios. Entonces ha cambiado su estrategia. Y ahora intenta desviar la atención de las personas. Vivimos en medio de la generación más frenética y cargada de que si hay memoria. Y muchas cosas compiten por nuestra atención. Y muchas veces la persona se deja ocupar por muchas cosas y se olvida de lo más importante que es lo espiritual. Es por eso que la persona se siente espiritualmente débil. Siente como si Dios estuviera distante. Para que podamos tener una relación íntima con Dios, debemos dedicar tiempo al Señor. Debemos buscar un momento en que estamos a solas con Dios. El Señor Jesús enseñaba, predicaba, curaba, liberaba, viajaba de ciudad en ciudad. Pero Él siempre buscaba un momento para estar a solas con el Padre. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros. Somos seres espirituales. Por eso debemos buscar tiempo para alimentar nuestro espíritu. Una persona que no busca tiempo para alimentar su espíritu es espiritualmente débil. Porque nuestro espíritu necesita ser alimentado y fortalecido. Una persona que alimenta su espíritu es una persona fuerte para vencer todas las batallas. Los hombres y mujeres de fe del pasado buscaban este tiempo a solas con Dios. Fue lo que sucedió con Jacob. La palabra de Dios en Génesis. En el capítulo 32, en el versículo 23 dice, Los tomó y los hizo pasar el arroyo. E hizo pasar también todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. Para encontrarse con Dios y realizar su sueño de cambiar de nombre, Jacob se quedó solo. Es decir, él buscó su momento a solas con Dios. Y en este instante en que Jacob se despojó de cosas y personas y se quedó a solas con Dios, el Señor se le apareció. Si tú quieres que el Señor se te aparezca, tú tienes que buscar tu intimidad con Dios. Esta tiene que ser tu principal prioridad. Si quieres escuchar la voz de Dios, tienes que tener tiempo a solas con Dios. Tienes que prestar atención en las cosas de Dios. No permitas que este mundo esclavice tu atención para que te olvides de lo más importante. Siempre tienes que buscar tiempo para orar y para meditar en la palabra de Dios. Y meditar en la palabra de Dios es mucho más que apenas leer la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero que no medita en la palabra de Dios. Y meditar significa reflexionar en lo que uno está leyendo. Y es en este momento que uno medita en la palabra de Dios que el Señor nos habla. Jacob se quedó solo. Y en este momento Dios se le apareció. Si tú quieres que Dios se te aparezca y cambie tu nombre y cambie tu vida, tú tienes que buscar tu intimidad con Dios. Y Dios te revelará su voluntad. Dios te usará de una forma extraordinaria y hará en tu vida algo nuevo en el nombre del Señor Jesús. Si este video te ha ayudado y te ha gustado, no te olvides de dar tu like, de comentar y de compartirlo con tus amigos y familiares. Sigue-nos en las redes sociales para siempre alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga y nos vemos en un próximo pan de cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!